Buenos días, hoy voy a hablar del sistema de coordenadas. Cuando yo tengo un plano, por ejemplo esta hoja de papel, si quiero localizar un punto que esté en este plano, supongamos que tenemos, que esto está aquí, ese punto verde, resulta que vamos a imaginarnos que toda esta hoja estuviera en blanco y solamente estuviera el punto verde. ¿Cómo podría yo decir dónde está situado el punto verde? Pues podría decir que está por debajo de la línea, de las palabras de arriba, cerca del lateral izquierdo, del borde izquierdo, cerca del borde superior, pero tampoco podría decir una precisión más para poder situarlo si estuviera todo esto en blanco, lo máximo que podría hacer sería coger una regla y medir la distancia en centímetros desde el borde izquierdo, medir la distancia en centímetros desde el borde superior y ahora ya sí, lo podríamos tener situado. Ya podría yo coger otra hoja de papel igual que esta y colocar el punto en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque tengo la distancia desde un borde y desde otro. Bueno, todos nos hemos dado cuenta de que hemos necesitado dos distancias. Una distancia desde la vertical y otra distancia desde la horizontal. Porque si solamente hubiéramos dicho una distancia desde la vertical y hubiéramos dado esta distancia que son 5 centímetros, 5 centímetros desde el borde de la izquierda. Pues yo lo podría dibujar en cualquier sitio, aquí por ejemplo, o aquí en cualquier sitio que estuviera a 5 centímetros del borde de la izquierda. ¿Cómo lo puedo situar con exactitud y con precisión? Pues dando las dos medidas. Bien, esa es la idea del sistema de coordenadas. Dos líneas, una vertical y otra horizontal, de tal manera que yo pueda decir dos distancias desde estas dos líneas para poder situar con exactitud cualquier punto que esté en este plano. Podemos pensar, ¿y si esta aquí fuera? Pues es fácil, lo único que tendría que hacer sería prolongar la línea, hacer la medida y ya está. cualquier punto que yo sitúe sobre este plano yo puedo decir en qué lugar está en relación a estas dos líneas la vertical y la horizontal. Evidentemente, yo he puesto aquí hasta 10 y hasta menor 10 pero podría haber seguido mucho más porque esto sería hasta el infinito hacia allá hacia el infinito para allá hacia el infinito para allá hacia el infinito para allá cualquier punto que yo sitúe en el plano le puedo sacar la referencia hacia estas dos líneas. Estas dos líneas la vertical vertical y la horizontal en lo que se llama sistemas de coordenadas. El sistema de coordenadas por lo tanto está formado por la línea horizontal y la línea vertical en perpendicular sobre la cual yo pongo la medida la numeración para poder hacer referencia a esa numeración en cualquier punto que ponga. Yo he hecho yo he puesto aquí esta numeración siempre va desde el centro que está aquí que sería el 0 este es el 0 desde el 0 hacia la derecha son los números positivos los números enteros positivos cuando vamos hacia la izquierda son los negativos esto es por convención hacia la derecha escribimos los positivos y hacia la izquierda los negativos hacia arriba escribimos positivos y hacia abajo negativos de tal manera que ahora cualquier punto que yo sitúe aquí vamos a suponer este punto que tengo aquí le voy a dar un nombre para poder referirme a él cuando yo quiero referirme a algo le doy un nombre normalmente a los puntos que están en un plano se les suele dar el nombre de una letra en mayúscula entonces este va a ser el punto A el punto A ¿dónde está situado? pues está situado en la línea en horizontal en el 6 y en la línea en vertical en el 4 ya puedo decir dónde está el punto A el punto A está en la coordenada las coordenadas se ponen entre paréntesis primero se pone el número de la línea horizontal y separado por una coma el número que está en la línea vertical 6 4 ¿eso qué quiere decir? quiere decir que el punto A está en la coordenada 6 4 vamos a imaginar el punto B que lo voy a poner aquí el punto B ¿en qué coordenada estará? pues bajo por aquí y veo que es el 4 8 4 8 en primer lugar pongo el punto el número que está en la línea horizontal y luego el que está en la vertical 4 8 igual que yo a partir de un punto he podido o un punto que está dibujado yo puedo escribir la coordenada en la que está también puedo hacer al revés ahora lo voy a hacer al revés que va a estar voy a pongo aquí 8 6 y digo voy a dibujarlo pues es fácil busco el 8 en la línea horizontal y busco el 6 en la línea vertical 8 6 pues aquí estará el punto C aquí todos son positivos cuando ya hemos dicho cuando explicamos lo de los números enteros que los números positivos no necesita ponerse el signo se entiende ya que es más que es positivo sin embargo cuando es negativo pues sí que tengo que ponerlo voy a ahora situar un punto en otra zona de del sistema de del sistema de coordenadas porque hasta ahora lo he puesto en una zona donde todos son positivos por cierto cada uno de estos se llaman cuadrantes este es el cuadrante positivo primer cuadrante todos los números son positivos ahora voy a cambiar de cuadrante y lo voy a poner aquí este va a ser el punto de pues el punto de donde estará situado en el 2 menos 6 pues escribimos así 2 menos 6 esto como va separado por la coma ya no hace falta que pongamos el paréntesis y además sería un poco de lío con esto es suficiente si ahora digo el punto E lo voy a colocar en el 8 menos 4 pues busco el 8 y busco el menos 4 pues aquí estará 8 menos 4 el punto E ahora digo el punto F lo voy a colocar en el 4 en el menos 4 2 pues que tengo que hacer el menos 4 nos indica el primero nos indica en el en la línea horizontal el negativo menos 4 2 pues aquí estará el punto F el punto G por ejemplo voy a escribir menos 8 menos 10 menos 8 pues voy al menos 10 que está aquí en la línea horizontal y el segundo es de la línea vertical pues bajo hasta el menos 8 que estará aquí el H el menos 8 menos 6 pues digo menos 8 menos 6 y menos 2 6 pues voy al menos 2 y 6 el H el hecho de que todos los números que tengo sean que por donde busco los puntos sea par es porque no he hecho todas las líneas porque si no sería un poco de un poco embarullado y solamente he puesto las líneas de pares pero puede ser por supuesto si yo pienso en el menos 3 menos 5 pues estará por aquí ¿de acuerdo? menos 3 perdón menos 3 menos 5 j menos 3 menos 5 j menos 3 menos 5 ¿de acuerdo? bien pues esto es el sistema de coordenadas aquí los dos números son positivos aquí el primero es positivo y el segundo es negativo aquí los dos son negativos y aquí el primero es negativo y el segundo positivo este es el sistema de coordenadas ahora vamos voy a explicar ya que esto es un plano el movimiento en el plano referido a puntos y por lo tanto referido a figuras porque claro yo he hallado aquí tres puntos pues estos tres puntos ¿qué puedo hacer con esos tres puntos? pues muy fácil puedo hacer una figura ¿qué figura? pues evidentemente es un triángulo aquí tengo ya un triángulo uniendo los puntos cada uno con cada uno pues tengo un triángulo en geometría en geometría cuando yo tengo dos puntos tengo una recta un segmento una recta cuando tengo tres puntos pues ya puedo tener una figura geométrica una figura geométrica que es un triángulo si tuviera cuatro puntos pues podría tener un cuadrilátero bien vamos a centrarnos en el triángulo simplemente porque hay más sencillos o menos puntos y tengo que complicarme menos vamos a ver cómo se mueve esta figura en el plano lo de movimiento evidentemente no es real no es un movimiento físico es un movimiento geométrico es decir que puedo hacer el reflejo o la traslación de esos puntos siguiendo las coordenadas teniendo eso en cuenta hay tres tipos de movimientos en el plano que es la simetría la rotación o giro y la traslación voy a empezar por la simetría la simetría necesita para realizarse un eje de simetría uno solo no dos ejes sino uno solo entonces voy a centrarme de momento en este eje el eje o vertical voy a hacer la simetría de esta figura con respecto a este eje pues ya sabemos que la simetría porque ya la hemos visto otras veces que es simetría decimos pues si yo puedo doblar el plano sobre esta sobre este eje pues donde aparece donde aparecería esta figura reflejada aquí para hacerlo sin necesidad de hacer la doblez física pues lo que hago es que a la misma distancia que está este punto del eje lo sitúo al otro lado aquí está cuatro uno dos tres cuatro pues hago cuatro para acá uno dos tres cuatro esto es el punto reflejado del B esto se puede poner así esto querría decir B' que es una forma de decir que es el punto reflejado del B el simétrico voy a reflejar este punto el C y digo y digo dos tres cuatro cinco seis siete ocho pues hago ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho este es el punto reflejado del C y ahora y ahora el punto reflejado del A uno dos tres cuatro cinco y seis uno dos tres cuatro cinco y seis pues aquí está punto reflejado del A ya tengo tres puntos ya puedo dibujar la figura por lo tanto esta figura este triángulo que aparece aquí será el triángulo simétrico de este con respecto a este eje porque también puedo hacer con respecto a este eje vamos a comprobarlo hacemos el mismo procedimiento con respecto al eje horizontal pues la misma distancia que hay desde el punto al eje pues lo mismo uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro este sería el punto el reflejo del A con respecto a este eje este sería uno dos tres cuatro cinco y seis un dos tres cuatro cinco y seis el C reflejado y este sería el B un dos tres cuatro cinco seis siete ocho un dos tres cuatro cinco seis siete y ocho bien ya tengo los tres puntos reflejados ya puedo dibujar el triángulo simétrico a este con respecto a este eje al eje horizontal por lo tanto este sería este es el triángulo este es el triángulo simétrico con respecto al eje vertical y este sería el triángulo simétrico con respecto al eje horizontal simetría con respecto a un eje con respecto a un eje que ocurre pues en la misma distancia se me está acabando este color bien vamos ahora a ver la rotación o giro para la rotación o giro ya no lo hacemos con respecto a un eje la rotación o giro se hace con respecto a un punto entonces si entendemos que vamos a hacer la rotación con respecto al centro al cero la rotación eso que quiere decir que si yo cogiese un compás y girase este punto tengo que girar este punto lo mismo y este punto lo mismo lo que se hace es un giro de la misma de la misma graduación con respecto a un punto a un punto de giro si lo hiciésemos esto lo voy a hacer aproximado porque no tengo un compás adecuado entonces con respecto a este giro si giramos así pues aquí tenemos este punto que sería el giro hacemos este giramos igual y hacemos el giro este del B pues sería este triángulo repito que este giro este movimiento lo he hecho un poco aproximado porque no tengo el material adecuado pero creo que se entiende bien que es lo que me importa en el giro la figura conserva la misma orientación lo que pasa es que se ha ido desplazando el giro pues podemos ver por ejemplo si hiciésemos sobre un disco y tenemos esta figura ahora estamos girando con respecto a esto cuando gira esta figura ahora ya va a estar aquí ¿veis? es girando para acá girando para acá girando para acá perdón este es hasta aquí y esta es hasta aquí bien este punto gira aquí voy a repetirlo que ha quedado un poco un poco raro este punto al girar va así este punto al girar va aquí y este punto al girar va aquí se se mueve la rotación la rotación se mueve con respecto a un punto y nos damos cuenta que la figura mantiene la misma posición por así decirlo sin embargo en la simetría vemos que la figura aparece invertida lo que se suele llamar simétrica que por eso se llama así la rotación por lo tanto es con respecto a un giro perdón con respecto a un punto esto es con respecto a un eje a una línea bien para ello entonces tendríamos que para poder hacer la rotación el giro bien tendríamos que tener un compás un transportador de ángulos girar desde el punto que vayamos a hacer el giro normalmente lógicamente si estamos en un sistema de coordenadas será desde el 0 y haremos con el compás el arco y con el transportador de ángulos mediremos el ángulo que se va a girar bien el último movimiento sería la traslación la traslación es un movimiento que no es con respecto a un eje ni con respecto a un punto sino es un simplemente por así decirlo es un movimiento completo manteniéndose manteniéndose la posición de tal manera que el cuerpo mejor dicho los puntos se van a mover todos se van a mover todos lo mismo hacia el mismo lugar eso que quiere decir muy sencillo si yo todos estos puntos de este triángulo los muevo dos unidades hacia la izquierda que ocurre pues que este punto B moviéndole dos unidades hacia la izquierda queda aquí el punto A moviéndole dos unidades hacia la izquierda queda aquí y el punto C moviéndole dos unidades hacia la izquierda queda aquí y pues obtengo esta figura que es la misma de la que partía pero en otro lugar todo se ha desplazado todos los puntos se han desplazado la misma cantidad es un desplazamiento esta figura pasa a estar aquí si observa yo aquí he hecho solamente lo he movido solamente sobre la línea horizontal pero también se puede mover sobre la línea vertical vamos a comprobarlo voy a mover esta figura que tengo aquí la voy a trasladar dos hacia la izquierda y uno hacia arriba bueno en este caso sería cuatro cuatro a la izquierda uno hacia arriba uno dos tres cuatro uno y dos aquí tengo si tengo este punto A aquí está ahora el A lo he movido cuatro hacia la izquierda dos hacia arriba luego este tengo que hacer lo mismo cuatro hacia la izquierda dos hacia arriba este sería el B este lo mismo cuatro hacia la izquierda dos hacia arriba el C y se convierte ahora no se convierte perdón se traslada ahora hasta aquí esto sería el movimiento de traslación como su propio nombre indica se traslada de lugar este se traslada de aquí observamos que mantiene la misma posición exactamente igual en la misma figura en la misma posición pero desplazada a otro lugar esto sería por lo tanto la traslación que podemos decir que es desplazamiento con respecto a ambos ambas coordenadas por hacer un brevísimo resumen tenemos que la simetría el cuerpo la figura se refleja con respecto a un eje de coordenadas puede ser el horizontal o el vertical en la rotación se mueve con respecto a un punto moviéndose un ángulo determinado y la traslación es un desplazamiento con respecto a los ejes con respecto a los ejes de la 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 Gracias por ver el video.